Música Estamos aquí viviendo nuestra primera feria laboral que se desarrolla en la sede Melipilla de la Universidad del Pacífico. Esto da en el contexto de poder fidelizar a las empresas pero también construir de alguna u otra manera los lazos que la universidad necesita construir con el mundo empresarial. Transformarnos en este estilo de puente específicamente para estudiantes de nuestra casa de estudio. Nosotros lo que queremos es que esto trascienda en el tiempo, que se transforme en un hito. Hoy día la Universidad del Pacífico no solo quiere estar aquí dentro de lo que es su plantel sino que quiere estar en toda la provincia de Melipilla ayudando, gestionando. Aquí hay más de 14 empresas que hoy día están ofreciendo una oportunidad laboral. También hay empresas tan simbólicas como la Fundación para la Pobreza y que pronto a firmar un convenio acá con esta universidad. Una universidad que ya tiene alrededor de 38, 39 años de trayectoria que está instalada en una provincia que está caracterizada por su alto índice de vulnerabilidad social, por comunas que cuentan con un aislamiento territorial súper grande como San Pedro de Melipilla, como Alhue, como María Pinto. Para nosotros es bastante relevante que cumplan y que comprendan el rol social que tienen dentro de la comunidad a la que están perteneciendo. Me parece muy buena esta iniciativa que está sacando la Universidad del Pacífico porque nos da una buena chance a nosotros para ver el mercado que tenemos aquí en Melipilla y que se nos hace muy difícil a nosotros a veces buscar estas empresas que están interesadas en nosotros, trabajadores y estudiantes parten. A mí me parece una muy buena iniciativa porque yo que yo conozca en mi universidad, allá en España no se hacen estas cosas y la verdad que creo que sirve mucho para que así los estudiantes puedan conocer más a fondo todos los sitios donde puedan hacer prácticas o donde pueden trabajar una vez egresados. Esta es otra instancia para Melipilla, para que ellos puedan traer a su empresa, nosotros trabajamos a la vez también con la municipalidad y eso genera una gama de posibilidades tanto para la empresa como para nuestros egresados y alumnos de la universidad. Gracias. 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 Gracias.